Hay todo un tema, tengo entendido, con el alimento balanceado para perros y gatos, que tiene ahí un componente importado. Gracias por atendernos, Rabazán. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maximiliano, ¿cómo va? Bueno, lo que está pasando es lo mismo que recién estaban comentando. Nosotros desde el lunes 27 de junio amanecimos con una nueva resolución del Banco Central donde nos impedía el pago de nuestros compromisos en el exterior y el giro de divisas, por lo cual si uno no puede pagar tampoco puede comprar y tampoco puede exigirle al proveedor que mande estas materias primas tan necesarias para la nutrición animal. Estamos hablando de aminoácidos, de vitaminas, de minerales, de distintos aditivos que no se elaboran en el país, se elaboran en algunos pocos países del mundo y, bueno, nuestra industria es una industria que le da mucho valor agregado al cereal y a muchas materias primas argentinas, pero que es sí o sí indispensable la incorporación de estos productos importados. Así que, bueno, a partir de ese lunes 27 empezamos a conversar con distintos militerios y con el Banco Central. Puntualmente la semana que viene, el lunes, seguimos con reuniones y, bueno, la verdad que esperemos que esto se solucione a la brevedad. Claro, a ver si entiendo bien. Justo hace algunas semanas había estado dando una charla a una empresa multinacional del sector muy importante que me decía que exportaban además. Es decir, hay fabricación local de alimento balanceado y también hay exportación, pero también hay algunos productos que se importan y, sobre todo, insumos para la fabricación nacional de ese alimento balanceado. Es correcto, sí, sí, sí. Nuestra industria requiere de algunas materias primas importadas para hacer el producto terminado y también nuestra industria es una industria que exporta mucho, nuestro sector exporta muchos alimentos balanceados, tanto para mascotas como de otras especies, para animales de producción, para bovinos, para aves, para cerdos. Entonces, realmente es una industria que, como te decía antes, requiere de estas pocas materias primas importadas, de origen importado, para procesarlo, darle muchísimo valor agregado, generar muchísimas fuentes de trabajo, más de 30.000 empleados trabajan en nuestro sector y también, como te decía, abastecemos el mercado interno y exportamos. Claro, es muy interesante porque, ojo, si el Banco Central está frenando algunos insumos, estamos hablando de un sector que obviamente mueve mucho consumo interno, pero también exporta. Ahora, si faltan insumos para el sector y se frena ahí la producción, bueno, o hay un mal cálculo en la administración de los dólares por parte del Banco Central, o hay una situación tan crítica que, yo vengo contando que también hay otras empresas que están en esa situación, que no están diciendo importar bienes finales, están diciendo que necesitan esos insumos de importación para mantener el proceso productivo, y pues si no, se paran. Perfecto, correcto. Es tal cual como lo estás explicando. Nosotros realmente creemos que esta resolución del Banco Central fue una medida muy drástica y muy gruesa, diríamos, y ahora empiezan a recortar más fino, y ahí entonces nuestro reclamo al gobierno para que, por favor, nos incluyan dentro de los sectores, de los productos importados que tienen que entrar porque son de extrema necesidad. Está claro. Rabazán, gracias. Es muy amable.